Vámonos a andar el mundo Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo Te bajó de un buisachito Cuando la pared era vino Y hoy andaba borrachito Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca seguido Seguido, y seguido, y seguido, y seguido Hasta que en tu brazo me quede dormido En la novia hice un robito Y allá me venían siguiendo El robo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Me estuvo entre las ciliachas Cuando la partera vino Yo andaba con las llamacas Pero jovencita de favor te pido Que cuando me mezca, me mezca seguido Seguido, seguido, seguido Hasta que en tu brazo me quede dormido Vámonos a dar el mundo Se llama, que bonita melodía Avanzamos, bichos, contigo La novia La novia La novia Gracias.